Compachivito, charanguita de mi tierra, San Marco Popurrí, charangón y dice Margarita vende, arepas salientes Como son tan buenas, le gusta la gente Les pone frijoles, salsita con chile Es lo que la gente le pide y le pide Ella es una especial que no le vende a ninguno Porque pa' que se la coman ya tiene cliente seguro Ella es una especial que no le vende a ninguno Porque pa' que se la coman ya tiene cliente seguro Llega Anteño, es tan terco y le dice Que la compro, pero ella le contesta Si vende a tu, puedes comer la arepa Y la sigla es un dinero y el que no tiene no prueba Uy, 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 uy Y como dicen que es tan buena Te compro la arepa Y que se amañe el que la prueba Véndeme la arepa Que por dinero no hay problema Te compro la arepa Cuando es que vale para verla Véndeme la arepa Oye, Alondra y Alexander Nos saluda Omar Ramírez ¡Gózalo! ¡Gózalo! Y como dicen que es tan buena Te compro la arepa Y que se amañe el que la prueba Véndeme la arepa Cuando es que vale para verla Te compro la arepa Y por dinero no hay problema Véndeme la arepa Y bueno el sabor El hombre de sax Alto Jonathan Morales Orgullosamente de Guajira Oye, Alondra y Alexander Y eso Vamos a seguir avanzando Con más música Y eso sí Para que siga bailando en la pista Se llama La Machaca Y chupa Ya casi me voy Toto y ligerito Ya casi me voy A buscar muchacha Porque estoy picado Por una machaca Porque estoy picado Por una machaca Dicen que el amor Se da con más ganas Dicen que el amor Se da con más ganas Tú no estás picado Por una machaca Tú no estás picado Por una machaca Ay, que chaca, 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 chaca 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 Como pica la machaca 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 Uepa, uepa Ese animalito pica y arrebata Ese animalito pica y arrebata Y si me demoro, estiro la pata Y si me demoro, estiro la pata Chaca, 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 cham Como pica la machaca, la machaca Y vuelve la sabrosura Y síguela bailando Y síguela gozando Y síguela bailando Y síguela gozando ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Eso es talento de pueblo! Y para que siga bailando Se llama La Rasquiña Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando Ahora se ha presentado una rara de enfermedad Que usted se pasa rascando y no se deja de rascar Se se raja por delante y se raja por detrás Por donde quiera quiera que no se deja de rascar Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando ¡Oye! ¡Y eso le pasó! ¡Al compa Juanito! ¡Pero ¿Cómo? ¡Rentón! ¡Rentón! Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando Es la raqueña sabrosa, la llaman la sabrosita ¿Y dónde será que hay goza? Sabrosa es la raquillita Si usted se sigue rascando, le viene una gotadera De pronto viene quedando que la roncha se le pela Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando Y esto es pa' que lo goce Mi gente de las vigas Herrero ¡Ey! ¡Ey!